Luego lo que podemos hacer es que igual la gente también puede pedir, sobre todo una vez hayamos formado la federación, que pidan que pongamos nombres en tu lado y tú también puedes poner nombres a planetas o flotas y demás. De momento voy a poner el Lucky Gamer, que ya lo he puesto en la otra partida, pero bueno, como va a tardar unos cuantos capítulos van a aparecer, pues lo pongo en este también. Venga, vamos a ponerle Lucky Gamer. En el futuro lo que voy a hacer es un programita, con lo de programación que estoy aprendiendo, y voy a hacer un programa que le meta los nombres automáticamente y que me quede una lista de nombres en Stellaris. Vale, pues tenemos en la flota ofensiva, lo que hago con Lucky Gamer es que lo voy a poner como un apodo, Aulus Sitius Lucky Gamer. Vale. ¿Por dónde iba, tío? ¿Tú ya quitarías la posa? Pues total, me acabo de quedar sin minerales. Vale, lo pongo en normal de momento, y así veo lo que estaba haciendo. No, no estaba... Uh, tengo 1400 de minerales, esto es bueno. Y por aquí... Ah, sí, estaba intentando llegar a ese maldito agujero de gusano natural, así que vamos para acá. Ah, no, no tengo influencia, claro, lo que no tenía era influencia para... De acuerdo. De acuerdo. Por aquí tenía un pacto de no agresión, así que no debería tener ningún problema con ellos. En el futuro próximo... Eso quiere decir que mi flota defensiva puede ir a cualquier otro sitio. Debería haberme metido por aquí y debería haber conquistado ese planeta Gaia. Pero bueno. Tú no estás construyendo nada. Muy mal. Muy mal, bicho. Mal. Mal. Voy a subirlo a rápido, ¿vale? Vale. Siempre le doy al más, porque estoy acostumbrado a que en un jugador funciona. Y luego me decepciono, tío. Pobre, pobre. Estaba aquí... Vale. Sí. Lectores mejorados. Ah, maldita sea, fracaso, hay naves científica buena. Y aquí va mi flota a atacar a nubes del vacío. Void clouds. Sistema de investigación completado. Construcción completada. Típico Sofía González ahora ha desarrollado nuevas habilidades. Sofía González. Por cierto. Anda, no. No me acordaba de que necesitamos exploración. Hace falta exploración para explorar un agujero de gusano. Sí. Qué curioso. Y bueno, tecnología de agujeros de gusano. Que esa tecnología está completamente cambiada con respecto a... A tema de parches anteriores y eso porque... Como se ha rehecho todo el tema de los viajes. Por el espacio. Necesito influencia. ¿Cuándo hay nuevas elecciones? En el 40... Ah, mira. Vale. Perfecto. Porque con las elecciones si cumplo luego el mandato... No debería tener mucho problema. Vale, perfecto. Puedo mandar a esto de vuelta. Y a esta gente... ¡Oh! Me ha muerto Almirante Nae Arsinius. Espero que no sea el Lucky Gamer. No, era la fruta defensiva, ¿verdad? Bien, perfecto. Menos mal. Digo, ojo, eh. Rápido muere, ¿no? Sí. Pero no, no, no ha muerto. Vale. Bueno, voy a investigar estas nubes del vacío primero. Aquí. Y luego ya que vaya explorando esa nave científica. Todavía necesito 16 de influencia para hacer mi siguiente puesto avanzado. Por aquí... ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué está? No voy a hacer más poblaciones robóticas porque parece que no son excesivamente interesantes. Y no sé si hacer la república esta comunal ascenso biológico o ro... Estaba entre biológico y robótico. Ya veremos en un futuro. A mí también me queda mucho más. Oye, ¿cuánta unidad produces? Eh, ahora mismo 21. ¿Y tú? 42. Joder, ¿dónde vas, tío? Lo que pasa es que probablemente yo me rente más porque solo tengo un planeta. Aunque creo que va por fronteras también. A ver. ¿Podré verlo? Ganancia mensual... No, no se puede ver. Me tardaría 39 meses para llegar a la siguiente tradición. Voy a llevar la nave de construcción que tenemos ahí. Vale, perfecto. Y esto que tiene que estar básicamente... Nuevo contacto. Klaelgian Imperium. Os saludamos como iguales, viajeros de las estrellas. Enviarlo a casa para... Uh... Sí, enviarlo a casa para investigar. Que nunca se sabe. Traducción de textos de exploradores. Bien, construyendo paz estelar. Y Septimus Magius probablemente vaya a ser el que gane. Felicidad más 5%. No tengo, la verdad, influencia que gastar. Vamos a ver cómo va el tema de políticas y edictos. Porque velocidad de crecimiento no viene de consumo tampoco. No tengo tampoco nada que hacer de momento. No. Lo de tierra de oportunidades, eso lo voy a hacer cuando haga acuerdos de inmigración. Vale. Con esta gente... Podré firmar... No. Tratado de inmigración ya menos 13%. Este es un imperio despótico. Y... Uh, ¿por qué tengo un... Uh, imperio despótico. A esa gente hay que matarlos, eh. Al imperio despótico. Así, a... ¿Dónde? Sí, tío. O... Podemos... Tener un casus belli para convertirlo a nuestra ideología. Bueno, nuestra ideología es diferente, pero... Que esté por lo menos pacifista. Pero esto es en Kerbal. Ah, me cago en la leche. Eh, no me va a dar tiempo a mandar a... Ah, sí. Esta sí. Sí, ¿verdad? Estaba yendo a esta nave. Vale, perfecto. Y esta que debería ponerse a explorar también cuanto antes. Excelente. Pues todo... Avanza bien. A un buen ritmo. Yo noto que estoy avanzando lento. No sé por qué. Creo que es por la nueva mecánica. Sí. Sí, la verdad es que... El principio... El principio se avanza un poco más lento, eh. Yo eso sí lo he notado, la verdad. También, hombre, adaptarse a las nuevas mecánicas, pues... Es diferente. Y ir conquistando el terreno y por ir poniendo puestos. Yo sigo todavía con un planeta. Claro, claro. Bueno, para ti. Bueno, pero tú precisamente tienes que estar más centrado. No. En este momento no voy a mejorar estos laboratorios. O sí, espera. Tal vez este donde tengo gente, sí. Y el resto, en el momento, no. Efectivie Wander. Bueno, ya tengo un científico mejorado. Gano 102 de minerales. Yo 52. Ten en cuenta, claro, solo tengo mantenimiento para un planeta. Claro, claro. Yo voy a ir, eso sí, a tope a por los hábitats, en cuanto pueda. ¿Cuánta potencia de flotadines? Por... Tengo una de 928 y otra de 500. Ok. Sistema de investigación completado. El proyecto especial completado. Hay unas cuantas cositas nuevas que ayudan mucho. Lo de los edictos me ha gustado muchísimo, ¿eh? Los cambios porque realmente ahora sí que los usan. Vale. ¿Cuánto le queda? ¿Cuánto le queda? Cinco, vale. Un par de mesecitos. Y ya voy a construir otro puesto avanzadillo. ¿Cómo de grande es tu planeta? ¿Tu puto imperio es tu? ¿Cómo? Que no sé cómo de grande es tu imperio. Claro, todavía no me has visto. Pero pronto lo descubrirás. Yo me estoy expandiendo, digamos, para... Bueno, me estoy expandiendo tanto como para lo que sería el norte y como para el sur. A ver, construcción no tiene nada que hacer. Entonces, voy a meter la flota ofensiva. Una vez la cure. Me parece un 99%. Y la voy a meter por una zona por la que me van a salir piratas casi seguro 100%. No está mal por aquí lo que hay. Hay bastantes fuentes de energía, por lo que... No, 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 no. Cuanto puede lo voy a echar. No. No, no, no. Excelente. Pues todavía más investigación en física. Que ya tengo 41 por... Por turno y voy a decir, por mes. Hay cual era el mandato de mi gobernante, no? Mira. No mira y debería mirarlo. Gobierno, gobierno, gobierno. Sistema completado. ¿Te acuerdas donde veía yo el tema de los mandatos que había? Debería aparecerme aquí, probablemente. Vamos a ver el presupuesto, asesor. No. No lo tengo muy claro. No tengo ninguno. Me debería parecer que tengo elecciones aquí. Pero no, no. Curioso. Vale. Vamos aquí. Ah, me queda un montonazo. Bueno. De momento hago mineras y voy a hacer las de investigación ahí. Así tengo ocupada también esa nave de construcción. Mural alienígena. Vamos a abrir el proyecto, traducir, mural alienígena. Vamos a ver cómo crece mi mundo caía. Tengo ahí una, casi una nueva población. investigación. Sí, voy a estar preparando. Bien, investigación. Completada. Operaciones de... Operaciones de portanaves. O metal vivo. No, metal vivo ni de coña. Me cuesta 22.000 investigarlo, así que va a ser que no. Voy a hacer... Venga, sí. Operaciones de portanaves. ¿Cómo eran mis diseños? Vamos a verlo. Gestor de flotas, diseñador de naves. Tenemos la corbeta esta, que era con misiles y láser. Lo cual no es una combinación especialmente efectiva, porque los misiles penetran en escudos, pero no mucho más. Ah, vale, pero luego tenía estas, que también son láseres. Sí. Debería tal vez... A ver, los destructores... Ah, vale, los destructores sí tenía cañones de bobinas. Muy bien. Construcción completa. ¿Y todo lo descub派? Porque no sabes muy bien Cuánto y cómo No, de si alguna vez será demasiado O es algo que no puedo abarcar Eso lo irás descubriendo, ¿sabes? Pero Agárralo antes de que Lo viren ya Vale, voy a quitar Voy a hacer operaciones administrativas Bien Cuenta un poco todo Tío, tengo 6.000 de minerales Vamos Habré conocido a Vamos a limpiar la transmisión Investiga este ahora Por aquí tengo bastante energía Eso es bueno Bien Ya voy a tener acceso al agujero de gusano ¿Para qué sirve tener acceso a un agujero de gusano? Te puede llevar a otra parte de la galaxia Uh, ¿qué pasa aquí? Prisioneros de los Excelsius Hola, hola Aquí el capitán del Luxion Un transporte civil Excelsius Bueno, excapitán Esto es un nuevo evento Eventos de... Con los piratas Bueno, excapitán El Luxion ya no existe Nos abordaron piratas Nos capturaron y destruyeron nuestro nombre ¿Quién nos capturó? Creo que se hacen llamar los secuestradores o algo así Bueno, muy, muy buen Os rescataremos Venga Oh, gracias La situación es update Vale Pues vamos a ver Los secuestradores Base de los secuestradores Donde está en el mapa Venga, ya está Tomar por saco Anda, acabo de darme Cuentos días tengo De momento nada Mira, ahora en la pantalla de Imperios Te dice los casos felices que tienes Oh Construcción completa A mí me encanta Lo del sistema de reclamaciones Está muy bien La verdad Tío, me he pegado un susto Pensaba que no estaba grabando Por un momento Me he cagado Literalmente Bueno, no literalmente Pero Los piratas duran Contra mi estación espacial Menos que un caramelo En la puerta de un colegio Vale El enigma de la probabilidad Recipiente de cerámica Oh Podría haber ganado Cosillas, pero No, vamos a hacer Bien Capacidad naval Más 30 Eso es bueno Y habitabilidad Más 5 Capital planetaria Voy a hacer Capital planetaria Sí Batallar agresor Estación Sistema Completo Morir, malditas amebas espaciales Eres cruel, bicho Bicho el cruel No soy cruel Ella, que no tiene derecho De existir en mi territorio Bicho, que eres senófilo Construcción completa Cosas inteligentes Por cierto, le moló a la gente Nuestro debate Sobre República e Imperio ¿Qué le hizo? ¿Qué le dicen? Lo mejor Creo que dijo Alguien o algo así Por cierto De todas maneras Pues viendo ese debate Las legiones El senado no existía Si en algún momento Hubo reyes de Roma Así que Las legiones con ese lema No existían Especial Proyecto completo Pero Está como una puta república Una puta monarquía Digo Y además La monarquía Según tengo entendido Fue con los etruscos No, no, no Se llamaban ya Era monarquía romana ¿Y qué pasó? Que acabaron hasta los huevos Igual que de la república Pero todavía Tenían que mantener el senado Yo soy el senado Mira un títer Es como el senado español Actualmente Claro Pal valentio Como el senado español O el senado galáctico No sirve para nada Si ya te lo digo Si La república Aun así Representaba Que un 20% De la población Probablemente menos Porque la mayoría De población Era esclava Realmente Ciudadanos Habían muy pocos Refinería de nebulosa O cañón automático Cañón automático Eso quiere decir Que ahí ya podemos hacer Un puesto estelar avanzado Cosa que voy a hacer Pero ya Todo loco ahí Módulos iguales ¿Cómo? Se pueden hacer Varios módulos iguales ¿Cómo que varios módulos? O sea Puedes tener dos Pero si quieres Que puedes tener dos Sorry Sorry Lo que sea Los módulos que puedes Repetirlos ¿Con quién? Ah Comerciantes Malditos comerciantes Comerciante 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 Al final voy a hacer El desafío De un solo planeta Este paso Porque vamos No, lo que me pondré Es la tecnología Esta para colonizar Mundos Gaia Pero antes Para Ah, tengo Mandato de investigación Orbital Vale Eso es lo que necesito Bien Vamos a reforzar Vamos a reforzar Flota aquí Y a reforzar Flota aquí También Ah, puedo mejorar La bastión estelar Esto Puede Darle caña Yo podría Si no fuese Porque estoy Muy pobre Minerales Yo estoy Forrae Sin minerales Así que vamos Mejorar Solo tengo Además Cuatro estaciones Espaciales De momento No necesito Más Ya tengo Lo que estoy Haciendo Otra Poca capacidad Naval Tengo 28 ¿Tú cuánto Tienes? Tengo 55 Acabo de conseguir Investir Una tecnología Se me ha muerto El primer Ministro Me can Construcción Completa Construcción Completa Construcción Completa Sistema Blondie Ahí Streamer A tope Nuevo Andato Gobernante Orden De flota Cancelada Vamos A ver Ah Porque habrá Ganado El Sí Efectivamente Eso Científico Vale Cogemos A este Y le damos Ahí Explorar Vamos Tú puedes Esta nave Científica ¿Qué pasa Aquí? Pues que Se ha quedado Sin Níder También Qué ruina Tío Vamos a poner Un tío Con más esperanza De vida Que por supuesto No puede Investigar Una anomalía Porque ya No tiene suficiente No tiene suficientemente nivel Nave de construcción Sin ordenes Jamás Vale Y ahí tengo 92 Eso quiere decir Que puedo mandar A una de las naves De construcción Especial Espléndido Fascinante Espléndidos Otra nave de construcción Esta puede estar Haciendo No entiendo Por qué ¿Por qué? No se puede ¿Por qué no se puede? Curiosa Así Así ¿Por qué? ¿Por qué no? Ah vale Porque lo está construyendo La otra nave Ok 120 de unidad Ay se me olvidó Que ganábamos unidad Ahora Antes de Que no se ganaba unidad En vez de Influencia Cuando completas El mandato A ver No está mal Ese extra de unidad Pero eh Y hace como Soy imperial Maldito imperialista Cuidadoso No se va a ir ¿Estás No se va a ir ¿Estás ? No se va a ir No se va a ir Ah 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 Que es guay Que es guay Estoy mirando Las ventajas de ascenso Y la del Proyecto Coloso Ah Sí Y la del Proyecto Coloso No sé si ese era El que te daba acceso a los titanes también para el coloso y si es verdad que era tecnología creo que lo mire claro sí quiero esos titanes tío estoy deseando usar titanes research bien ya tengo cañones automáticos eso va a ser una mejora importante cañones de riel también puede que me sirvan sí por ahora voy a cambiar el diseñador de naves incluso también este destructor de esto no puedo meterle porque no porque tienen que ser grandes o qué el cañón automático sólo puede ser pequeño bueno bueno vale pues eso es importante saberlo ok pues no lo voy a dejar tal y como está no me tiene los cazas porque no tengo a nadie ahí investigando eso por dios donde estáis de una vez y tan de venta y luego te vas a ir zampar eso y a los mundo desierto maldita sea ingeniería enigmática alcanza de sensores más y no te permiten que no dejas de bris en los que te puedan digamos hacer ingeniería en el reves no voy a pagar para los años en el fin en el número ahora es un poco más caca coste de influencia y reivindicación coste de influencia ya casi tengo mi planeta full de población unidad mensual y atracción de textos de imperio mundos sagrados muy bien voy a hacer otro centro de comercio aquí y aquí ok no me interesa ninguna ahora mismo la verdad pues no sé Ah, bueno, claro, todavía no puedo coger la... Uuuuh, mente colmena Madre mía Uy, inhibidores UL planetarios Eso es súper bueno, tío Es para que si te entran por un... Digamos, por un lado Y tu planeta todavía está, digamos, sin conquistar No pueden avanzar al siguiente sistema Hasta que se cargue en tu planeta Más cinco, que esta me interesa mucho